A 76 años de su fundación, con 77 elementos en sus filas, evocando momentos y uniendo lazos, la Banda Sinfónica de la Secretaría de Marina Armada de México cuenta con una calidad artística de primer mundo. La Banda Sinfónica tiene de existencia ya 76 años. Se fundó en 1941 por iniciativa en aquel momento del almirante Heriberto Jara y también con apoyo del presidente Ávila Camacho. La Secretaría de Marina estaba recién formada y había una necesidad primordial por el ceremonial militar. Primero con unos 45, 46 elementos y poco a poco fue creciendo. Tuvo tal impacto dentro de la propia institución y fuera, sobre todo en los primeros años, en el primer sexenio, digamos, de los años 40, que le mereció un premio muy especial que da la Armada a los militares. Es una institución musical naval que no nada más se ha mantenido, sino que se ha fortalecido a lo largo de los años. El ceremonial militar, sobre todo cuando hay momentos muy especiales, digamos, de la Armada, donde hay que fortalecer o ensalzar, digamos, el presente, pero también el pasado. Con la participación en diferentes escenarios de México y otros países, representa la imagen musical de la Armada de México, donde constantemente destaca la disciplina y gallardía de los marinos mexicanos. Creadora de una tradicional calidad interpretativa musical, la cual busca mantenerse y enriquecerse continuamente, considerada la mejor banda sinfónica del país. La banda sinfónica de la Secretaría de Marina tiene actualmente 77 elementos y estamos en un proceso de ampliación de la misma banda, estamos en procesos de audiciones musicales. La banda de Marina tiene una calidad artística de primer mundo, es considerada la mejor banda sinfónica del país, sin duda. En particular, la banda sinfónica de la Secretaría de Marina siempre busca tener un repertorio que tenga un abanico de posibilidades auditivas, donde podamos escuchar música de todo el mundo, pero también nuestra música, la música de nuestros pueblos, de nuestras comunidades y de nuestros compositores. La banda sinfónica pertenece a la Unidad de Historia y Cultura Naval, en la cual estamos los historiadores, los deportistas y los artistas. En particular, somos músicos de diferentes rubros, no solamente está la banda sinfónica, sino también hay un coro profesional, hay una orquesta de cámara y hay diferentes grupos de música popular o versátil. La banda sinfónica tiene básicamente dos funciones, el ardo del ceremonial militar, en donde se tocan obras de la historia de la música o obras mexicanas, así como todos los himnos que existen dentro del ceremonial militar. Participamos en ceremonias del alto mando, donde puede estar mi almirante secretario o puede estar el presidente de la República. También damos conciertos en salas profesionales, en teatros, en los principales teatros del país, Palacio de Bellas Artes, Sala Nezahualcóyotl, Teatro Bicentenario. Y además también, y a mí me gusta mencionarlo, la banda va a diferentes comunidades. Con información de Héctor Álvarez y Verónica Torres Lizama, e imágenes de José Luis Leone, Notimex.